¿Sí? Muy bien, remachó el punto Emilio Sánchez Vicario, 40 a 15. Magnífica ahora la pareja española. Lo vio bien, lo vio muy claro que le habían tirado paralelo a Emilio y allá estaba esperando la pelota. En el primer saque, fíjate que se quedan en el fondo los dos, porque entonces lo único que tienen que hacer es meter la pelota dentro, no la quieren meter mucho a los pies. Precioso, precioso el punto que finalmente ha caído del lado de Fidger, al Jarris. De nuevo ventaja para el servicio. De todas maneras, la pareja española está jugando en un tono muy, muy distinto al que empleó en la noche de ayer. Los españoles han jugado muy bien, están jugando muy bien y sobre todo que se notan muy tranquilos, muy compenetrados y con muchas ganas de jugar al tenis en lo que va de estos primeros puntos que hemos visto. Este precisamente es muy bonito. Este ha sido precioso Emilio, ha seguido muy bien la jugada, lo que pasa que aquí la ha seguido muy bien, lo que pasa que Fidger ha estado muy atento. Silla, van también de etiqueta. Atención al segundo juego, sirve Sergio Casal. Muy bien, muy atento aquí Sergio en este bote pronto, lo ha controlado perfecto porque era un tiro muy difícil. Muy bien, Sergio ahora, eh. Muy bien. Ha colocado la pelota donde no podían llegar ni Fidger ni Jarris. 30 a 15. Y el resto era muy bueno. Aquí estaba muy atento el Sergio. Segundo saco. Qué bien, se ha cruzado ahora en la red Emilio. Muy bien, porque el resto era bueno y Emilio lo ha aprovechado. Esto es lo importante en el doble, saber aprovechar las ocasiones que te da tu compañero. No va a llegar Jarris, ventaja. Y punto de partido para la pareja española Emilio Sánchez, Sergio Casal. Se sacó muy bien esa... Ahora sí que se sacó muy bien. Se ha ido esa bola, por no mucho, y nueva ventaja para los españoles. De nuevo, pelota de partido. Es la segunda pelota de partido de que dispone Serpiente. Y ahí está. Ahí está el salto de alegría de Sergio Casal e Emilio Sánchez. Golpea la mano de su compañero en señal de triunfo. Y la pareja española que acaba de clasificarse para disputar mañana la finalísima de este torneo. Navisco Master de Tenis, aquí en el Royal Albert Hall de Londres. A los norteamericanos, Ripley y Jim Peele. La pareja, segons, reconeixia el mateix Emilio Sánchez d'Icario. Cabela esmaixada del número 8 del rànquing mundial individual, Emilio Sánchez, 30 a 15. Per tant, a dos punts. A dos punts, la pareja española d'igualar un 7 a aquest partit. La final del Masters, el Santuari Cup, queden dues. Perfecte, l'esmaixada de Casal a l'angle i posteriorment el cop suau i col·locat d'Emilio Sánchez d'un punt de compenetració. Primer l'esmaixada a l'angle, no pas forta però sí molt col·locada. Forger torna molt forçat i Emilio Sánchez d'un punt de compenetració i Jacob Lászeg. Que bé ha arrestat Sergi Casal en paral·lel. Deixant bo cap a edat, Gui Forger. Aquí ho veurem. I això que el servei havia estat... I ara se li ha quedat a Glászeg. Abans ho ha fet bé però ara... 30 a 0. Si el servei és puder... Ho ha intentat finalment Emilio Sánchez Vicario, amb un cop similar al que havia fet Sergi Casal. Fa uns minuts. Ha estat espectacular, sens dubte, aquest punt. Per la parella espanyola. Que bé ho ha fet Sergi Casal. Un cop de canell i col·locant la volea lluny de l'abast del centre.